Acompañado del director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, el presidente López Obrador presentó el plan de negocios de Pemex. Con este plan se pretende apoyar a Pemex durante tres años con presupuesto y reducción de impuestos para que a la postre la empresa petrolera contribuya al desarrollo de México. Sin embargo, en la Cámara de Diputados hubo opiniones encontradas mientras que los legisladores de Morena aplaudieron el plan. La bancada del PRD aseguró que una aspirina no va a resolver la grave enfermedad que hay en Petróleos Mexicanos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.